¡Suscríbete al canal! Nos acaban de informar que nos van a invitar a la Auditoria Nacional o el lunario de la Auditoria Nacional. La verdad no sé bien dónde esté. Supongo que es cerca del auditorio o en el auditorio. Lo vamos a confirmar más tarde. Pero estoy muy emocionado porque nos acaban de invitar a ver a Timo Música. Les voy a documentar todo, cómo va a ser el concierto, cómo es la entrada. Aprovechando también les voy a dar unos consejos y unos tips para tu primer concierto. En este caso el mío pues sí es el primero. Entonces yo no sé qué llevar, yo no sé cómo ir. Yo no sé, yo no sé nada de nada de un concierto. Mi experiencia les va a ayudar a ustedes a que muchas cosas no les pasen. Quédate a ver el video completo porque te voy a dejar un formulario para que descargues toda esta lista. Les quiero contar también que yo no soy de la Ciudad de México. Entonces pues va a llevar un rato trasladarnos. Tal vez lleguemos de noche, tal vez lleguemos un poco tarde. Pero pues me toca bañarme, arreglarme. Pero también les voy a mostrar cómo es el Auditorio Nacional por fuera. Pero de noche. De noche. Diría nuestro amigo Bob Esponja, de noche. Vamos a ver qué nos espera en esta increíble aventura. Estoy muy emocionado porque es una banda que viene desde Colombia. Entonces imagínense. Vamos a conocerlos el día de hoy y vamos a ver cómo es su concierto. Qué tremendas aventuras nos espera por la ciudad. Y por su concierto lo vamos a investigar. Vamos en camino. Ok amigos, aquí en el Metro Auditorio nos encontramos con este increíble mural. Pues aquí también tenemos una tablita a blanco y negro. Pero viene el número y el nombre de cada uno de los artistas. Y también para que los identifiques con mayor facilidad. Un viaje por el rock and roll. Como pueden ver tienen varios artistas. Tiene dos secciones del mural. Una se dio en junio del año de 2012. Y la otra fue inaugurado en febrero de 2013. Michelle Jackson está aquí en el 10. Lo vamos a buscar. Está acá de este lado. El número 10 tenía que estar casi al lado de esta figura. El mural donde se encuentra Michael Jackson se llama La Parada del Convoy del Rock and Roll. Ella está arriba. Ahí está Michelle Jackson. Aquí en el Auditorio Nacional, como todos saben, son los eventos musicales de los cantantes, eventos de danza, de ballet, cine y ópera. También eventos políticos y de proyección social. E incluso destacan algunas exposiciones de fotografía, pintura y escultura. La recomendación que les daría para venir a su concierto aquí en el Auditorio es traer su teléfono con pila. En caso de que no tengan pila, miren. De este lado está el Auditorio. Nos tuvimos que cruzar la calle. Y enfrente se encuentra este edificio. Se llama Edificio Presidente. Abajo en los lobbies puedes conectarlo para cargar tu celular. No tenía idea de que aquí se encontraba mi compa el Chapulín. Técnicamente no hay nada de malo, ¿no? Miren, así es por fuera el Auditorio Nacional. Temo increíble, con muchas luces. Unos letreros muy grandes de publicidad de los próximos conciertos. Y enfrente puedes encontrar toda la venta de la merch. Ojo aclarando que la merch que venden acá enfrente no es la original. Se supone que la original la venden adentro. En la parte del piso de la explanada podremos encontrar nombres de los cantantes con su placa en el piso. Aquí tenemos a Café Tacuba. Cecilia Cruz. Silvia Pinala. Intocable. Pimbiriche. Shakira. Tenemos a nuestra Shakira. Desde el 2003 nos dice. Y ya la está rompiendo actualmente. Tenemos a Grupo Telmex. Nunca puede faltar. A Elefante. Tenemos la placa de Julián Álvarez. El Recodo. Luis Miguel. Es el Luismi. Espinosa Paz. Tacol Plate. Pepe Aguilar. Y Calle 13. Vean, así se ve esta fuente afuera del auditorio de noche. Tiene su luz azul. Y sus chorritos de agua. Se ve muy increíble. Se ve muy padre. El Auditorio Nacional sí cuenta con un recinto alterno llamado Lunario del Auditorio Nacional. Diseñado para conciertos más privados, más íntimos, con un aforo de aproximadamente mil personas. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Estás con la entrada por aquí? Sí. Muchas gracias. Obviamente, por el tema de copyright, no les voy a poner su música aquí en vivo, en el video. Pero abajo en la descripción van a estar sus redes sociales de Timo Música para que vayan a escuchar todas sus rolas. La verdad es que me la pasé increíble mientras estaban en show. Mucha energía. Como pueden ver, se llenó completamente aquí en el Lunario. La parte de enfrente estaba la zona VIP y más atrás estaba la zona general. Al final, al lado de todo este espacio donde está la gente, hay un restaurante en el que puedes pedir, pero no puedes sacar los alimentos a esa zona de las gradas. Entonces, el acceso es completamente de pie en todo el Lunario, sea VIP o sea general. La pantalla de atrás se ve muy chida, se ve con muchos colores, mucha estética. Les da un toque muy personal, muy cool. Bueno amigos, pues aquí también ya estamos en la sección de convivencia. Nos dieron unos minutos para conocerlos, para platicar con ellos. Les voy a dejar una foto en mi Instagram. Vayan a darle amor. Así es como ya están desmantelando todo el Lunario, todo el equipo. Bueno amigos, pues ya terminamos del concierto de Timo. Como pueden ver, nos quedamos aquí afuera. Una recomendación que les haría para venir a cada uno de estos conciertos es que, pues yo no sabía exactamente a qué hora iba a terminar el concierto. Entonces, pues ya no tenemos dónde quedarnos porque también el metro de la Ciudad de México, que se encuentra de este lado, deja de funcionar a las 11 de la noche. Tal vez ahorita pidamos un Uber para buscar algún hotel y quién sabe qué precio tenga. Les recomiendo tener su reservación con tiempo para que no les pase esto y quedarse en medio de, pues todo este frío. Les quiero dar las gracias principalmente a ustedes porque sin ustedes, pues no sabía nada de esto posible. Pues la verdad me encantó mucho venir a este concierto. Me encantó la vibra, las luces, el escenario, la energía con la que se conectaba la gente con los cantantes. Me encantó demasiado. Mi recomendación también sería que, pues no te traigas mochila. Pues yo, miren, me acabo de traer mi mochila y me llevé la sorpresa de que no las dejan pasar. No te traigas mochila, traigo algo ligero, un suéter también. Como ven, tampoco traigo suéter porque pues no sabía literalmente a qué hora terminaba el concierto. Entonces estoy en el frío y estoy sin suéter. ¿Saben qué otra cosa les recomendaría? Traer o comprarse antes unos chicles. ¿Esto para qué? Pues porque vas a estar gritando, vas a estar cantando y pues tu garganta se va a estar gastando y gastando y gastando. Entonces si la refrescas un poco antes del concierto o en los momentos de en espera con algunos chicles, si es que te los dejan pasar, si no, pues los puedes esconder en tus bolsos. Pues tu garganta te lo va a agradecer mucho. Otra recomendación que yo te haría es que pues a tu concierto traigas efectivo porque una no dejan ingresar alimentos y otra pues a lo mejor a las bebidas o los snacks pueden estar un poco costosos. En este caso en el Lunario que estuvimos, aquí al lado del Auditorio Nacional, la bebida de agua, la botella de agua, perdón, estaba en 50 pesos, una limonada en 55 pesos y pues de ahí más bebidas subiendo con alcohol, ¿no? Snacks con hamburguesas, hot dogs estaban alrededor de 80, 90 pesos. Entonces te recomiendo tener preparado el efectivo y por si fuera poco también aceptan tarjeta, así que no te preocupes. Miren, así es la entrada, pero ya cerrada de noche del Auditorio Nacional. Aquí tiene la publicidad de Gloria Trevi y acá tiene una publicidad de ese sitio. Ya está completamente cerrado. La verdad, de este lado yo no veo nada de vigilantes. No sé si alguien se ha intentado asaltar o los vigilantes estén un poco más adentro, pero estaría chido meterte como de contrabando. Escuchan muchas sirias de ese lado. Está pasando una ambulancia. Otra recomendación que yo te haría principalmente es traer algo con lo que cuelgues algo de valor. Por decir, yo compré este mini candado, lo puedes encontrar en cualquier supermercado, como de Gorrera o Walmart, como un 13 pesos, es algo barato, para cuando dejes tus cosas en paquetería, pues mínimo en una bolsa pongas las cosas que están de valor y no haya como males entendidos en las paqueterías. Esta cosita es para colgar y aquí principalmente guardo la llave. Porque también ha habido casos en los que los conciertos te bolsean, te roban el celular, la cartera, pero por lo menos tengo acceso a mis cosas de valor y no tengo que estar cuidando la llave todo el tiempo. Puedo estar completamente disfrutando del concierto. Una recomendación también, pues algo extra, que yo te haría es traerte un paraguas un poco chiquito o incluso un impermeable. Venden aquí en la Ciudad de México como de 5 pesos. Es una capa porque pues nunca sabes cuándo pueda tocar salir del concierto y pues estar lloviendo. Pues no queremos que te empapas, que te enfermes. Entonces para evitar todo eso siempre carga un paraguas mini o un impermeable, cualquiera de los dos, pero te va a servir mucho este tip. Te recomiendo que cargues con tu cargador porque nunca sabes cuándo te vas a quedar sin pila y pues queremos que en tu concierto la pases bien, grabes tus historias, grabes tus videos. Otro tip que yo te daría, si no quieres cargar con tu cargador y te es muy difícil estar buscando dónde cargar tu dispositivo o te vas a perder tu cable o qué razón, puedes comprar una pila como de portable, adaptable, se adhiere a tu iPhone y se está cargando para que no te vayas a quedar sin pila. Otro tip o consejo que les daría, si van a venir en carro pues a la Auditoria Nacional, tengan en cuenta que se vengan con tiempo porque ahorita nos encontramos un amigo que dijo que estaba cerrado toda reforma. No sé qué parte sea reforma porque claramente pues no soy muy de aquí, pero pues vénganse con tiempo o pues vénganse en el metro. Yo llegué en el metro y me llegué más fácil, llegué incómodo sí porque te van aplastando uno que otro, pero pues llegas porque llegas más temprano. El tip de la merch. Al principio pues les dejé algunas imágenes de las tiendas o las carpas que estaban vendiendo la merch, pero pues sí daban unos costos de algunas rodaderas o de algunas gorras pues algo elevados. Sí estaban algunas baratas, pero yo les recomendaría comprar su merch de su cantante favorito al final de su concierto. ¿Por qué? Porque tal vez esa mercancía, ejemplo, la mercancía de Timo, que ahorita venimos a ver a Timo, se va a quedar hasta que otra vez venga a cantar Timo. Entonces es mercancía que se les queda parada. Al final el concierto pues la dan un poco más barata para que tú tengas, pues te la lleves. ¿Sí me entiendes? Pues bueno amigos, este fue todo el video de hoy. Espero que les haya gustado, que les haya encantado, les haya encantado esta experiencia en el concierto de Timo. Pueden comentar a qué otro cantante les gustaría ver en concierto, a qué otro lugar aparte de la Auditoria Nacional pues quieren que vayamos para que vean sus conciertos, la experiencia y qué hacer, qué no hacer, qué les gusta, qué no les gusta. Así que déjenmelo en los comentarios, yo los estaré leyendo para que se hagan esos videos. Voy a estar atento a ustedes. Líganme en mi Instagram para que vean todos los giveaways que vamos a hacer de los siguientes cantantes. Vamos a regalar sudaderas, gorras, tal vez pantalones que sean de los cantantes para sortearlos para ustedes. Ay, para ustedes. Entonces no se vayan a perder nada. Yo soy Itahí, síganme en mis redes sociales para más contenido y nos vemos en otro video. Chao.